5, 4, 3, 2, 1, 0 Bienvenidos, bienvenidos, ahora, ahora Besos del alma, del corazón, pongo en tu ventana, cada que se oculta el sol Risas y flores, para ti lo mejor, porque tú no quieres aceptar este gran amor Muero, muero, ay yo muero de amor Muero, muero, ay yo muero de amor Es una explosión Oye mami, oye mami, los insuperables Tú sabes, que, que, que Ahora que la cosa se ha puesto buena, un mambo de la calle, merenguito tu flow Tú mi mundo, no me importa si tú eres bandolera Tú mi mundo, aunque digan que tú eres una cualquiera Tú mi mundo, no me importa si tú eres bandolera Tú mi mundo, es que me gustas tú, me da un patatú, solo de imaginar como lo haces tú Mami ya se formó el revolú, bailaremos con más actitud Me gustas tú, me da un patatú, solo de imaginar como lo haces tú Yo pa' la rumba me voy, con mi morena a gozar Con la rumba está buena, yo me voy a vacilar Yo pa' la rumba me voy, con mi morena a gozar Oye mami, la rumba está buena Yo me voy a vacilar Es noche de rumba, nos vamos de party, party Es noche de rumba, nos vamos de party, party Con toda mi gente, nos ponemos a vacilar Con toda mi gente, nos ponemos a vacilar Voy para la rumba bien guapiado Con mi morena y mi tumbao Ya todo el mundo se ha empalado Porque la fiesta ha comenzado Toda mi gente está bailando Con mi morena y mi morena, que está cantando Y como yo sé este bandito, nos vamos de rumba hasta las 15 Vamos pa' la rumba Es cuenta que es un va Goza con mi rumba Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Es cuenta que es un va Goza con mi rumba Pasamos luego de los morons Tengo una tienda en tanda Quiero yo la diversión Para empezar la barranca Pasamos luego de los Tengo una tienda en tanda Tengo una diversión Para empezar la barranca Como dice D-O-N Que se peguen, que se peguen, que se peguen pegados Esta rumba está encendida Y ahora vengo Acelerado Escúchalo bien Acelerado 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 Señores, muchas gracias Dios me le bendiga una bulla por todo viejo, nos fuimos, todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, ey, 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 señor, gozando el rico merengue, y que viva Ecuador, vamos, de la cosa, vamos, yo te lo dije, vamos, se acabó el tronco, pásame un trago de ronron, para empezar la parrada.